Si no sabes cómo hacer que tú te piques de mí Si yo soy el amor, no quiero caer ¿Qué tienes que no te digas tú? Que no te digas tú Déjame entrar a tu vida y a tu corazón Que no quiero dar tu amor Déjame entrar a tu vida y a tu corazón Déjame entrar a tu vida y a tu corazón Que no quiero solo dar mi amor Déjame entrar a tu corazón Que tú supieras cuando estoy sufriendo Porque sé bien que no soy dueño Este dolor me está construyendo Que tienes la parte sin límite del tiempo Como si quieres que no te digas tú 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 Pero difícil no es la que te digas tú Déjame entrar a tu vida y a tu corazón Que no te digas tú Déjame entrar a tu vida y a tu corazón Gracias a ti De a tu corazón Gracias a ti